Una forma de vender la cuenta de Rollercoin porque nos cansamos o porque sencillamente no tenemos como renovar la electricidad Eso va a ser el video de este día, campeones, así que bienvenidos Constancia y Ganancia en YouTube, Facebook o Telegram Campeones, como ustedes saben actualmente hay una actualización y quiero mostrarles esta cuenta que tiene 2,64 petahashes Vamos a intentar venderla de una forma que encontré Es la más segura y la más legal ya que en internet se le pueden presentar muchas opciones de que denme tanto Strong, denme tanto Bitcoin, denme tanto BNB y le doy mi cuenta Pero realmente como ustedes saben esto se encuentra registrado por correo, contraseña y la persona puede cambiar el correo, puede cambiar la contraseña Y realmente comprar una cuenta de Rollercoin en este momento no sé que tan rentable sea Mantenerla está complejo pero se puede Recuerden el diagrama que yo les dije para los que se van a ir Si tienen que irse por fuerza mayor a los que nos quedamos nos va a quedar mejor Porque esta es la torta actual de lo que dan en recompensas Rollercoin Y estamos todos estos usuarios Siempre Rollercoin da lo mismo Entre más usuarios menos nos da ¿Qué pasa si se van los usuarios? Nos empieza a corresponder partes más grandes a las que nos quedamos Esa es la lógica de Rollercoin Ok, empecemos Primero, no se la vendan a otras personas No veo el método tan seguro que sea Segundo, lo único que yo veo es que tenemos que vender estos mineros ¿Cómo se venden? Primero, empecemos por los Racks Si no los está utilizando Mover Items Ya les digo cómo vamos a hacer Movamos esto Y vamos a vender estos Racks Esta cuenta como ven Ya no tiene nada No tiene nada de electricidad Por lo cual A pesar de que tiene 2,6 petahashes No está dando nada Entonces, primer paso Vender lo que tengamos Primero vamos a empezar con los Racks Solo para el ejemplo No lo vamos a vender así como así Primero lo que yo hago es comprar Y abrimos otra pestaña Clic derecho Abrir Para vender Seleccionamos En este caso son Racks Y vamos a ver El precio actual del cual se vende 0,14 Y aquí Ahí están vendiendo 68 A este precio 0,143 Entonces Ya que tenemos una base Vamos aquí a Racks Y vamos a vender los Racks ¿Listo? A como 0,14 Aquí nos tiene que dar el 14,3 Si queremos venderlo inmediatamente Si queremos venderlo mucho más barato Lo podemos hacer 0,14 13 13,5 Da 14 Lo va a vender mucho más barato De lo que las personas lo están vendiendo ¿Por qué? Porque estoy aburrido con esta cuenta Es el ejemplo Que le estoy colocando a las personas Que quieren vender su cuenta de Rollercoin Continuamos Paso 1 Vender lo que tengamos Vamos a empezar primero Con lo que serían los Racks Ya les cuento que vamos a hacer En este momento Yo ya vendí varias cosas Y ya tengo un saldo acá Primero No es rentable En este momento Rollercoin Si usted está generando Menos de un dólar ¿Por qué? Porque al momento de comprar Mire Cuánto vale Una batería Vale 0,37 Está barata Porque incluso Llegué a comprar baterías A 0,5 dólar Entonces voy a aprovechar Y voy a comprar Todo lo que tengo acá ¿Por qué? 3,4 Porque sencillamente Con esta cuenta Me voy a retirar Entonces Esta cuenta Ya se va a retirar De Rollercoin Entonces Sencillamente Nos vamos acá Y pues recargamos todo Primera batería Se fue Segunda batería Se fue Tercera batería Se fue Cuarta batería Se fue Quinta batería Se fue En este momento Me quedaron Me quedan dos baterías Para los dos días siguientes Cuando lleguen esos dos días Voy a seguir vendiendo Pero aquí Está la estrategia ¿Qué tenemos que vender? ¿Y qué tenemos que minar? Atención acá a todos Primero Tenemos que mirar ¿Qué moneda deja retirar? Me hubiera gustado Tron ¿Por qué? Porque la comisión en Tron Es baratísima La comisión en Tron Es súper barata Pero no está dejando retirar La otra que me gusta Es Solana Pero la red de Solana Maneja sobre Ethereum Entonces No vale la pena Polygon Es una buena opción Pero miren Cuando ustedes se van a Lo mínimo de retiro En Polygon Son 5 Matic Que ahorita Estaba en precio Serían Casi 5 dólares Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a escribir Matic USDT Y creo Quiero que lo escriban así Coin Hueco ¿Por qué? Porque es el mejor Para mí Coin Hueco Lo escribí mal Pero Téngalo en cuenta Entonces En este momento Retirar 5 Matic Son 3 dólares Matic Es lo que tenemos que hacer BNB Es otra Pero Vamos a mirar Si queremos retirar Lo mínimo es 0,08 Entonces Vamos aquí Escribimos BNB USDT Coin Hueco Yo lo escribo así Igual así Google Me lo reconoce Vamos acá Y colocamos Lo mínimo de retiro En BNB Son 1,2 Pero recuerden Que él quita una comisión ¿Listo? Ahora Ethereum No vale la pena Se van las comisiones Bitcoin El mínimo de retiro Es 10,000 Satoshis Entonces 0,01 Quiero hacer toda la prueba en vivo Para que ustedes puedan ver En qué moneda Ustedes deben elegir Para retirar USDT Coin Hueco Yo lo escribo así Y así me entiende Excelente Ok Colocamos aquí 3 dólares Y vamos con El campeón de campeones Mi amigo Doge 30 doges Siempre me ha gustado Doge Entonces colocamos Doge USDT Coin Gecko ¿Qué pasa si ustedes Escriben solo USDT? Le mando un montón De Siempre me gusta Coin Hueco Entonces me quedo con él Solamente para que ustedes Lo sepan ¿Cuántos doges? 30 Listo Entonces Teniendo en cuenta Esta gráfica Que ya les he dicho ¿Y cuáles vamos a descartar? Primero Después de que ustedes Venden Los rack Y después Los mineros Que ahorita les voy a decir Por cuál minero Empezar a vender No es que empiecen a vender Por qué sí Entonces Venden los rack Venden los mineros Segundo Comprar las baterías Pues para que les siga generando Tercero Mirar cuál moneda Pueden retirar más Matic Descartado Mucho por sacar Opción 2 BNB 1,9 Y opción 3 Opción 2 diré Dogecoin Entonces Dogecoin O BNB Yo personalmente Me voy por BNB Entonces Perdón Por Dogecoin ¿Por qué? Vamos a irnos aquí Donde dice Poder de la red Esto es algo que también Se tiene que tener en cuenta Actualmente Hay más personas Minando BNB Está parejito BNB Lo que quiere decir Que si minamos Nosotros Doge Vamos a retirar Mucho más rápido Hagamos el ejercicio Con esta cuenta De 2,64.7 Petahashes ¿Listo? Entonces Una forma Que también les expliqué Para saber Cuánto he ganado Está aquí en este video Costancia y ganancia Nos vamos aquí A un video Que dice Cuánto gano al día Que la miniatura Es súper sencilla De encontrar Es esta Y en este video Les explico Cómo determinar Saber Cómo uno gana Cuánto gana uno al día Entonces vamos aquí Con esta herramienta Muy sencilla Muy fácil Aquí coloca uno El poder de la red Y el poder De la De lo que sería El que nosotros tenemos Cuánto está minando Por bloque Y a quién nos calcula Cuánto ganamos Diario Ese manual O mensual O la otra estrategia Que yo siempre he usado Es lo siguiente Primero Para que no se confundan Un resumen rápido Vendemos Lo que tengamos Segundo Compramos batería Tercero Minamos Elegimos la moneda Que más fácil sea Para retirar Porque estamos Vendiendo nuestra cuenta Entonces mi poder Split power Gracias bitcoin Aquí ya no se fue más Conclusión Nos vamos a doge 100% a doge En este caso Vamos a darle guardar Recargamos la página Esperamos que El pinche ratón Que ya se fue Nos vamos aquí Nos vamos a donde dice doge Y nos dice Este valor Este es como yo hago Mi cuenta diaria Entonces Hago así Pego Control V Lo multiplico por 144 ¿Por qué Multiplico 144? Lo explico aquí En este video ¿Listo? 144 Y me dice que cada día Voy a retirar 0,30 Voy a minar 0,31 Doges Si nada cambia Y el mínimo De retiro Para dogecoin En este momento Son 30 Conclusión Entonces Tenemos ahí 0,31 Vamos a darle aquí Calculadora Y vamos a hacer Lo siguiente 30 Dividido en 0,31 96 días Es la única forma Que estoy viendo De vender rollercoin No le veo más Conclusión Empiecen a vender Todo lo que puedan Si quieren retirar Esa es la única forma Legal Y rápida Que conozco Bien Ahora Vámonos a los mineros ¿Cuáles mineros Empezar a vender? Vamos aquí A donde dice Donde está el storage Y en el storage Nos vamos a ir a colección Necesitamos poder de minado Para seguir ganando Bueno Entonces ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos aquí A donde dice Básicos Seleccionamos Esta pestaña Que dice acá De high a low Le damos click ahí Y empezamos Le damos aquí En click en 48 Para que no tengamos Que cargar Ahora bien ¿Qué minero Vamos a empezar a vender? Los que no tienen Bonus power Los mineros Que no tienen bonus power Y que tienen Menos poder de minado Digamos Este perro El de turquía Estos No me sirven Para un carajo Entonces Volvemos aquí A la estrategia Turquía Vamos aquí Entonces Nos vamos aquí Clic derecho Aquí sobre la tienda Abrir en un enlace Y aquí Este lo vamos a Igual Vamos a darle Tienen que vender Entonces compramos Vamos a decir Que supuestamente Vamos a comprar Un turquía Está en 0,073 Entonces voy aquí Nuevamente Tengo que vender El turquía ¿Qué hago para venderlo? Clic Mover items Ya cuando está en items Ya cuando está en items Nos vamos al marketplace Y en el marketplace Le damos en vender Le damos minero Y decimos que lo están vendiendo en Hay 10 que lo están vendiendo en 0,07 0,735 Nosotros le damos igual 0,0 Imagino que va a 6 68 O 69 O 7 ¿Sí? Dejamoslo en 69 69,9 Para que sea el primero que se venda el nuestro Vender Aceptamos términos y condiciones de vender Listo Así se fue Mis órdenes Aquí están saliendo Activas Cuando ya las vendamos Nos vamos aquí a donde dice Historial de ventas Uy, imagínense Yo vendí a 0,22 0,11 Barato Campeones Entonces Después de eso Nos vamos con el siguiente minero Y el siguiente minero Y el siguiente minero Hasta poder recuperar Algo de lo que invertimos Digamos aquí Me tocaría esperar a llegar a 30 Lo que sería Dogecoin Que es el mínimo de retiro Pero que en realidad En dólares Está muy bajo Y son casi 2 dólares Quiero verificar Bien Si voy aquí a retirar 30 doges Entonces lo mínimo son 30 doges Se pueden hacer Lo único que les digo es Vendan esos mineros Y si alguien de pronto Tiene un minero power Un minero bueno Digamos Un creper O bueno Que tengan más de 100 mil Digamos El que este Esta cuenta tiene El monstruo Es el más top Que tiene Y actualmente Cuánto lo venden Lo venden en 17 Entonces Usted con eso Tiene asegurado Varios días Entonces Varios días de baterías Un ejemplo ¿Cómo hace usted Para saber cuántos días De batería tiene? Sencillo 17,6 Que es el valor actual Del minero Que usted vaya a vender Dividido En cuánto vale Una batería En este caso 0,37 Le voy a poner 47 días Le va a durar O sea Va a durar 47 baterías ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta 47 días Y ya Tiene asegurado Baterías Para esos días ¿Por qué? Otro truco Que quiero dar Es que yo la embarre Cuando estén ahí Y diga Recarga por uno Y están los tres No le den ¿Por qué? Porque se pierde Y el contador Se vuelve a resetear Nadie me lo dijo Me tocó perder Esas baterías Entonces Cuando esto esté En 0,0 Y haya bajado una Dele en recargar ¿Yo qué estoy haciendo? Coloco una alarma En mi celular Cada 24 horas Obvio que sea una Que sea corta Son las 5 y 23 De la tarde En Colombia Lo coloco Que todas las 5 y 23 De la tarde Que estoy frente A un equipo Me suene la alarma Para lo que sería Hacer la recarga Entonces Campeones Gracias a los que Estuvieron con Rollercoin Hasta este momento Y nada Sé que no les quieren Dedicar más tiempo A esta plataforma Pero también Otra opción Es haciendo Las tareas Uno se gana una batería Haciendo unas tareas Y a veces Las tareas Son muy bobas Entonces Es otra opción Esta es la forma Que encontré Para vender Lo que sería Rollercoin Usen las estrategias Y herramientas Que les di Éxitos y bendiciones Para todos Nos vemos En próximos videos Y nuevos proyectos Que se vienen Hasta pronto Campeones Y nuevos proyectos